... ...parece la cocina de un restaurante... ...pero es un instituto de investigación avanzada... ...en nutrición humana, en Aberdeen, Escocia... ...y los que van a comer no son clientes... ...la comida se sirve sólo a voluntarios... ...en el desarrollo de este proyecto... ...los platos que se cocinan... ...hacen que los voluntarios coman menos... ...pero sintiéndose llenos. Los tipos de alimentos que comí... ...me hicieron sentirme saciado durante más tiempo... ...así que dejé de pensar en comer bocadillos... ...y cosas por el estilo, o sea que ha sido algo bueno. El estudio es la piedra angular... ...de un proyecto de investigación de la Unión Europea... ...destinado a identificar entre los alimentos naturales... ...aquellos que regulan el apetito... ...aumentando la sensación de saciedad... ...y reduciendo el hambre... ...por lo que pueden utilizarse... ...en la lucha contra la obesidad. Estamos hablando de ingredientes que contienen proteínas... ...a base de hierbas, algunos tipos de carbohidratos... ...ciertos almidones... ...y estamos hablando de fibras solubles también... ...y se utiliza todo esto en una variedad de alimentos... ...en productos horneados, galletas, batidos... ...yogures, refrescos, aguas... ...una gama de productos alimenticios industriales... ...que las personas pueden introducir... ...en su patrón de alimentación diaria. A los voluntarios del proyecto se les ofrecen... ...tres comidas al día durante 52 días... ...a cambio, ellos permitirán que los investigadores... ...sepan cómo reaccionan sus cuerpos... ...ante los misteriosos ingredientes añadidos en las recetas. Los investigadores quieren sobre todo entender... ...cómo esos ingredientes afectan al apetito... ...al almacenamiento de la grasa y al control del peso... ...los primeros resultados son prometedores. Conmigo ha funcionado bien... ...la comida me ayudó a sentirme siempre llena... ...se evita picar entre comidas, he perdido peso... ...así que sin duda conmigo, sí funcionó. El paso siguiente en la investigación... ...es tratar de entender cómo algunos ingredientes... ...por ejemplo, las fibras solubles... ...nos llenan más rápido que otros... ...tras un meticuloso trabajo en el laboratorio... ...ya hay algunas pistas. Algunas de estas fibras le harán sentirse satisfecho... ...desde su paso a través del intestino. El cuerpo humano tiene sensores de presión en el intestino... ...que confirman esta sensación de saciedad... ...pero también hay una hipótesis... ...sobre las repercusiones de una cierta alimentación... ...en la actividad microbiana. Algunos de los ácidos que producen los microbios... ...interactúan con los receptores... ...en la superficie de los intestinos... ...y otras partes del cuerpo... ...y afectan a la producción de hormonas... ...y esas hormonas se sabe que influyen a su vez... ...en cuánta hambre tenemos. Según los científicos, el resultado final de la investigación... ...no se limitará a la lucha contra el sobrepeso... ...y la obesidad en Europa... ...también esperan que sus conocimientos ayuden con el tiempo... ...a contribuir al desarrollo de nuevos productos... ...y nuevas tecnologías de procesamiento de los alimentos. Hemos puesto en marcha proyectos experimentales... ...que exploran cómo estas sustancias afectan el tracto digestivo humano... ...una vez tengamos los resultados de esas pruebas... ...vamos a volver al laboratorio... ...a desarrollar nuevos ingredientes... ...y vamos a probarlos con nuevos ensayos clínicos... ...nuestro objetivo es contar con socios comerciales... ...para producir alimentos que la gente realmente quiera consumir... ...de lo contrario, los alimentos que estamos destinados a producir... ...serían inútiles. La comida era muy muy agradable, tenía un sabor muy muy bueno... ...no le faltaba gusto, ni tenía ningún problema con las texturas... ...ni nada por el estilo... ...así que si en el futuro se desarrolla un producto que tiene el mismo sabor... ...con la misma textura, el mismo aspecto y que huele igual... ...por supuesto que me presentaré voluntario para probarlo. Los investigadores esperan poder ver esos alimentos innovadores... ...y altamente saciantes en las mesas de los europeos... ...a partir de 2016.